A María Jesús Montero le salen caras sus palabras. Evidentemente requiere que la presidenta de la Comunidad de Madrid dé explicaciones respecto a si efectivamente, como se ha publicado en los medios de comunicación, está viviendo en un piso que se pagó con fraude a la Hacienda Pública. Y ahora va a ser demandada ante el Supremo por la pareja de Ayuso, Alberto González Amador, por vulnerar su derecho al honor. Este miércoles la de Hacienda se ha negado a acudir al acto de conciliación que tenía en los juzgados, tampoco ha acudido ninguno de sus representantes y por ello el empresario le pide ahora a la ministra que le indemnice con 40.000 euros. En la venencia se ofrecía que ambas partes llegaran a un acuerdo para evitar precisamente esta demanda. La también vicepresidente primera del gobierno acusó a Isabel Díaz Ayuso de estar viviendo en un piso que presuntamente se habría pagado con dinero procedente de un fraude fiscal. Desde entonces, la defensa de González Amador anunció varias querellas contra la ministra por intromisión al honor y por revelación de secretos tras conocerse algunos de sus datos fiscales. En paralelo, también interpuso otra contra el fiscal general del Estado por la nota difundida con el aval de Álvaro García Ortiz sobre el pacto alcanzado con Hacienda, mediante el cual reconocía la autoría de dos delitos fiscales. Hace unos días, de hecho, la Fiscalía del Supremo se oponía a imputar al jefe del Ministerio Público por un delito de revelación de secretos.